Hola, sean todos bienvenidos. Hoy vamos a recoger un año entero con algunos datos dentales sorprendentes para cada mes. Quédense hasta el final del video para conocer un año de sonrisa saludable. Enero es el mes de la limpieza dental. Empieza tu año con un cepillado intenso y un buen chequeo, que no se te olvide cambiar tu cepillo de viento. En febrero es el mes de la limpieza dental. Recuerda usarlo todos los días para limpiar esos lugares donde el cepillo no llega y así evitar las caries interproximales. En marzo estaremos atentos a las caries. Asegúrate de visitar al dentista para una revisión y así prevenir problemas futuros y así prevenir las caries. Abril, mes de la sonrisa. Celebra con una sonrisa brillante y recuerda que una sonrisa saludable es una sonrisa feliz. Mayo es el mes del flúor. Usa pasto dental con flúor para fortalecer el esmalte y así proteger tus dientes y evitar la formación de caries dentales. Junio, mes de la hidratación. Toma mucha agua. Hidrátate bien. El agua ayuda a mantener tu boca limpia y evita la sequedad. Julio, mes del cuidado de los niños. Enseña a tus pequeñitos la importancia de cepillarte y visitar al dentista. La educación comienza por casa. Agosto es el mes de la prevención. Recuerda, realizarte chequeos regulares para mantener tus dientes en perfectas condiciones y tu salud en general. Septiembre, mes de la educación dental. Enfoquémonos en aprender más sobre cómo cuidar nuestro diente y comparte el conocimiento a más. Octubre, mes del blanqueamiento. Si deseas una sonrisa blanca, consulta a tu dentista sobre las opciones más seguras que te van a ofrecer. Diciembre, es el mes de la conciencia sobre el cáncer oral. Hazte diferentes chequeos regulares y mantente informado. Así evitas enfermedades que puedan aparecer en el tiempo. Diciembre, es el mes de la reflexión. Piensa en todo lo que has logrado durante este año y el otro y planea mantener tus hábitos dentales siempre. Y ahí lo tienes. Un año entero de cuidado dental. Mantén tu sonrisa saludable durante todo el año y visita al dentista regularmente. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Bye.